Como te extraño papá Cuando estoy solo yo me pongo a recordar Esos consejos que tú me sabías dar Hoy soy un hombre de respeto y amistad A ti te quiero cantar Esta canción que en el cielo escucharás Yo sé que tú desde allá me guiarás Sigo tus pasos mi querido papá Hoy ya no estás Siento un dolor que nadie puede quitar Yo sé que un día el Señor nos juntará Allá en el cielo mi querido papá Hoy ya no estás Siento un dolor que nadie puede quitar Yo sé que un día el Señor nos juntará Allá en el cielo mi querido papá Y esta va para mi querido viejo Arturo Martínez Martínez con todo el amor de sus hijos Juan Pablo Eliud Franco Como te extraño papá Cuando estoy solo yo me pongo a recordar Esos consejos que tú me sabías dar Hoy soy un hombre de respeto y amistad A ti te quiero cantar Esta canción que en el cielo escucharás Yo sé que tú desde allá me guiarás Sigo tus pasos mi querido papá Hoy ya no estás Siento un dolor que nadie puede quitar Yo sé que un día el Señor nos juntará Allá en el cielo mi querido papá Hoy ya no estás Siento un dolor que nadie puede quitar Yo sé que un día el Señor nos juntará Allá en el cielo mi querido papá Yo sé que un día el Señor nos juntará Yo sé que, si, 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 si tu, si, 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 si... Gracias por ver el video.